3 mejores zonas de Sacramento, California para vivir o mudarse La ciudad de Sacramento en California es considerada una de las mejores lugares para vivir. Es una localidad chica, pero ha sabido crecer y mantener su esencia. Por ser la capital, cuenta con un aeropuerto internacional con conexiones con Guadalajara, Hawaii, México y todas las regiones estadounidenses. Según una prestigiosa publicación, la ciudad capital de California ofrece a sus habitantes viviendas asequibles, empleos saludables y buena calidad de vida. Número 1, Geats, Sacramento. Geats, Sacramento es un barrio residencial muy familiar. Durante varias décadas ha sido muy famoso entre los habitantes de la ciudad. Sus calles arboladas se mantienen muy bien cuidadas. Igualmente, los parques y casas resaltan por sus jardines encantadores. Este vecindario ofrece muchos privilegios a sus habitantes, entre ellos tranquilidad, seguridad, amabilidad, paz y diversión. En relación con la educación, brinda una gran cantidad de escuelas de elevada calidad, siendo una alternativa apropiada para las familias con niños. Cuando decidas mudarte a Geats, Sacramento, tendrás fácil acceso al centro de la ciudad porque facilita el traslado eficiente en los medios de transporte. Las oportunidades de empleo que ofrece son beneficiosas para los interesados. Además, hay espacios abiertos y agradables para el entretenimiento. Número 2, Natomas. Natomas, ubicado al norte de Sacramento, es una localidad en crecimiento que en los últimos años ha experimentado una evolución acelerada. Las casas se pueden adquirir sin ningún tipo de contratiempo, son unifamiliares, aunque puedes optar por apartamentos o condominios. Los costos de los inmuebles son bastante accesibles en comparación a otros vecindarios de la ciudad. Para recrearte hay variados parques, centros comerciales y otras alternativas de entretenimiento, transformándolo en la mejor opción para vivir una vida suburbana cómoda y favorable. Los niños podrán asistir a las escuelas de alta calidad. Además, por medio de las principales autopistas te puedes trasladar con facilidad al centro de Sacramento y otros sitios del norte californiano. Puedes adquirir viviendas con todas las comodidades que ofrece una gran ciudad. Número 3, Land Park. Land Park es un vecindario que forma parte del Sacramento. Es una zona muy pintoresca que se respira un ambiente agradable y seguro. Es popular por sus bellos parques y espacios verdes. Este barrio es perfecto para las personas que aspiran vivir rodeados de ambientes naturales, pero sin alejarse mucho de las comodidades y lujos que ofrece la metrópoli. El entorno comunitario es bastante amigable y las escuelas son excelentes para la enseñanza. Cubre las necesidades de la familia. Además, en solo pocos minutos es posible trasladarte en coche al centro de Sacramento, por lo que llegarás a tiempo a tus actividades laborales, educativas y de diversión. En Sacramento, la ciudad capital de California ofrece muchos beneficios al extranjero que piensa residenciarse en algunas de sus zonas. Entre esos beneficios se puede mencionar el mercado laboral, las viviendas, la educación, el transporte, entre otros más. Al residenciarte en cualquiera de estas zonas, aprovecha sus comodidades. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad. Para ti, si es así, por favor no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna opinión al respecto, por favor déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!